Música Aquí voy con mi canasto de tristezas a la barra Al estreno del olvido déjenme, déjenme pasar Lunita luna, no me dejes de alumbar Música Tu cariño era un reposo que nos abrigó a los dos Lo manchaste una mañana cuando me dijiste adiós Lunita luna, no me dejes de alumbar Música No me dejes de alumbar Música Soy la triste lavandera que ballaba su ilusión Música El amor es una mancha que nos hace sin dolor Música Lunita luna, no me dejes de alumbar Música